Todos los días vengo y me siento en este lugar Pero cuando ella pasa, con ganas de preguntarle que si como se llama Y si tantos años tiene, pero me da vergüenza Pero hoy, yo me decidí y lo voy a hacer Hola, disculpa señorita, si suena res cortés Pero es usted muy bonita y se lo quería hacer saber A veces pienso en su nombre, pero no hay ninguno que me llene No sé si existe un nombre que le quede al bello rostro que usted tiene Todos los días la miro pasar de la escuela al café de la esquina Pienso en acercarme, pero me congelo cuando camina Una persona tan divina, porque se suena caminar Siempre que la miro me pellizco, para ver si puedo despertar Pero no, usted real, como los latidos de mi corazón Como las canciones que he escrito y he guardado bajo mi colchón Por miedo a que me mires, con cara rara y te vayas Por cierto, espero que no lo hagas, eh No soy un loco maniático, obsesionado contigo Quisiera salir a tomar un café, claro, como amigos Y casi siempre sueño contigo, para serte sincero Tú eres una doncella hermosa, y yo soy tu caballero A veces me quedo esperando por horas a ver si pasas Si no te veo, me regreso con el corazón triste a casa Me apuesto y el corazón me dice, demonios, hoy no la miré Yo le digo, no te preocupes, porque mañana volveré Hola, ¿cómo te va? No sé si te has dado cuenta que no puedo respirar Cuando pasas por mi lado caminando Cuando tú sonríes, voy volando Hola, ¿cómo te va? No sé si te has dado cuenta que no puedo respirar Cuando pasas por mi lado caminando Cuando tú sonríes, voy volando No sé si me permita, acompañarla de vez en cuando Si no quiere, no, si le molesta Te juro que me largo, soy capaz de cualquier cosa Con tal de verla feliz Pero en verdad te espero que me dejes acompañarte, please Le juro por Dios que me conformo Hasta porque sea mi amiga Pero la miro a los ojos y siento mariposas en la barriga Usted pida que yo cumplo Que yo soy su fiel sirviente Por ti tiro mis trapos Y me visto muy elegante Tal vez sea una persona más En este mundo no es gigantesco Pero menor porque es enorme Que tengo pequeño el universo Y verso tras verso te he escrito Ya diez mil oraciones He puesto mil cosas que me gustan de ti En cada una de mis canciones Y la verdad discúlpeme Si no he dejado de hablar ni un poco Tal vez me mire y piense Que estoy un poco loco Y la verdad tiene razón La verdad sí La verdad sí estoy loco Estoy loco por ti Hola, ¿cómo te va? No sé si te has dado cuenta Que no puedo respirar Cuando pasas por mi lado caminando Cuando tú sonríes, voy volando Hola, ¿cómo te va? No sé si te has dado cuenta Que no puedo respirar Cuando pasas por mi lado caminando Cuando tú sonríes, voy volando Hola, ¿cómo te va? No sé si te has dado cuenta Que no puedo respirar Cuando pasas por mi lado caminando Cuando tú sonríes, voy volando Hola, ¿cómo te va? No sé si te has dado cuenta que no puedo respirar. Hola, ¿cómo te va? No sé si te has dado cuenta que no puedo respirar. Hola, ¿cómo te va? No sé si te has dado cuenta que no puedo respirar.